Me oyen cantando y dicen que yo nunca voy a subir Piensa que con su crítica yo me voy a deprimir La música es mi pasión, yo siempre voy a escribir Yo siempre voy a escribir Por eso forever voy a cantar Aunque muchos de mí hablen caca La música la amo y me delata Esa melodía que me mata Por eso forever voy a cantar Aunque muchos de mí hablen caca La música la amo y me delata Esa melodía que me mata No sé por qué tú me vienes a criticar Si muchos que están arriba así le tocó empezar Puede que después tú me llegues a amar Pero va a ser de mi fama un amor artificial Ahora en la música estoy preso Si quieres disfrutar tienes que ser parte del proceso Que yo me voy a acordar de eso Cuando esté arriba lo prometo Aquí no venga a hablar Que no voy a cambiar mi forma de pensar Después voy a facturar Y detrás de mí vas a estar Es difícil llegar al millón Pero lo lograré con ambición Siempre con el micrófono y con buenas letras pa' la nominación Por eso forever voy a cantar Aunque muchos de mí hablen caca La música la amo y me delata Esa melodía que me mata Esa melodía que me mata Oye Daniel Cortés Cuando más me critiques Más aumentas mis ganas de triunfar Yo no voy a dejar la música Pero un par de envidiosos Que les molesta que tú triunfes Síguele dando Que se te va a dar Te lo dice Daniel Cortés ¡Suscríbete al canal!